Bueno, un saludo para todas y todos. Hoy nos disponemos a hacer el sorteo de los vinos artesanales que vendimos en el mes de septiembre. Este viene a ser nuestro primer sorteo y mes a mes vamos a seguir realizándolo. Este sorteo se va a realizar hoy, martes 11 de octubre del 2016. Aquí tenemos la bolsa con las balotas, vamos a darle una agitadita. Nos disponemos a sacar una balota al azar. Ahora, la balota ganadora es la número 62, que en la lista por orden de compras, ese número le corresponde a la siguiente persona. Vamos a publicar el video y en ella publicamos la persona o la dicha persona que fue la ganadora con este número, con esta balota. Muchísimas gracias.